Este proyecto surge dentro de las ramas de cultura activa también, es un grupo de fotógrafos y aficionados a la fotografía, en donde nos invitamos a retractar lugares claves de nuestra villa para mostrárselas al mundo en realidad. Son fotografías de espacios públicos, de nuestra costanera, nuestras iglesias, nuestras plazas, las calles, personajes de la villa, en donde queremos mostrarle al mundo cómo es nuestra Villa del Rosario. Esta iniciativa está coordinada por Alexis Torasa, que en este momento está viviendo en Chile, un fotógrafo de reconocimiento internacional, porque ha hecho trabajos para la Nación de Geografía y a nivel mundial un montón de trabajos, y él se ofreció gratuitamente a coordinar este grupo. Estamos funcionando en un grupo de WhatsApp y tenemos un drive con una carpeta con cada aficionado fotógrafo. Todos los sábados ellos hacen una reunión por Meet, en donde se baja línea de lo que nosotros necesitamos como Estado, como ciudad, y lo que Alexis aconseja, y ahí han empezado a trabajar. Y bueno, se está viendo en las redes sociales parte de lo que es la muestra digital, virtual, como lo están viendo, de distintas imágenes que son imponentes de Villa del Rosario. Ya viene trabajándose tres meses. Lo que hemos hecho esta semana es largar una publicidad para abrir el juego, porque muchas personas aficionadas a las fotografías querían participar. Bueno, lo liberamos en las redes sociales para que todo el mundo nos escriba. Estamos inscribiendo. Hoy mismo se han sumado cinco aficionados más, en donde nos mandan unas fotos de muestra, también para catalogar que estén dentro de la misma sintonía que el grupo que viene trabajando. Alrededor hoy son casi 20, 25 fotógrafos que están sacando fotografías y están por hacer un trabajo. Muy pronto ahora vamos a imprimir parte de las imágenes en gigantografía y los ciudadanos de Villa del Rosario las van a poder empezar a ver en la vía pública, que eso también es muy bueno. Pero en este movimiento y esta proyección de Villa del Rosario ante un apuntalamiento turístico, en realidad, que estamos haciendo para el verano, que mucha gente de afuera está viniendo, bueno, esto también sirve para mostrar turísticamente nuestra ciudad. Yo no soy fotógrafo, pero con este grupo estoy terminando de aprender y cada clase que Alexis da, bueno, menciona mucho esto, que atrás de una foto hay toda una historia. Sé que en algunos de los trabajos que los chicos vienen realizando hay una preparación previa de la imagen que se va a tomar, de estudiar qué se va a sacar, la arquitectura que tiene, los años, y bueno, toda una historia y después se retracta. Eso es íntimo del grupo, yo lo estoy contando porque participo de muchas clases con ellos, pero realmente nosotros, que ya hay más de 80 fotos, estamos viendo trabajos que realmente son espectaculares. Y este banco de imagen quizás ya quede para siempre en nuestra Villa del Rosario, en donde ellos comparten esta visión óptica que tienen a través del lente con todos los ciudadanos que quizás no sacamos fotografías y siempre es lindo ver una foto bien realizada porque ellos tienen en cuenta la iluminación, el momento del día, los colores, bueno, realmente el trabajo que están haciendo es muy bueno y es algo que deja un acervo cultural a nuestra sociedad, mostrándolo también al mundo a través de las redes como lo estamos haciendo. Aquellos que por ahí desean sumarse, ¿qué es lo que tienen que reflejar en esas fotos? La fotografía es libre. Nosotros siempre tiramos tips de consejos que podemos llegar a sugerir para que ellos saquen. La mayoría de fotos son creaciones netamente de ellos con decisión de ellos. A ver, nosotros hemos dado una lista de lugares que posiblemente puedan ser, por ejemplo, el parque industrial, el molino, la costanera, las iglesias, las plazas, calles, tenemos fotos de, por ejemplo, de noche, de madrugada, hay fotografías del campo, entonces a través de la imagen podemos retractar todas las situaciones de Villa del Rosario, laborales, estudiantiles con respecto a las escuelas, también se ha pedido en la lista las distintas arquitecturas desde épocas de 200 años atrás a la actualidad. Entonces nosotros hacemos las sugerencias, pero es libre de cada fotógrafo producir y eso se va cargando en el banco. A Alexis todos los sábados les hace una devolución a la fotografía que ellos cargan. El requisito es entender que esto es un banco municipal de imágenes, que no son fotos del cumpleaños de mis hijos, digamos, son fotos de la ciudad. Muchos aficionados están sacando con máquinas profesionales, pero otros también con celulares. El tema de la foto es la óptica, digamos, la imagen que vos captás. Tenemos muchas imágenes captadas con celular a gente que le gusta la fotografía y ¿quién no te dice esto? ¿Qué incentiva este que está sacando fotos con un celular a empezar a hacer capacitaciones o animarse a ahorrar plata y comprar una cámara y dedicarse a esto de la fotografía de la ciudad en realidad como profesionalmente? Gracias por ver el video.